Y estamos a poco de informarnos sobre el conteo de la OMP al 100%. La información la traemos en vivo con nuestra compañera Karina Chávez, quien tiene el resultado de las elecciones hasta este momento. Karina, te escuchamos. Buenas tardes. Tenemos la última actualización que ha sido a las 10 y 11 de la mañana al 98.96% de actas procesadas. Keiko Fujimori de Fuerza Popular está con el 39.83%, pero Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio con el 21%. Verónica Mendoza del Frente Amplio con el 18.83%. ¿Qué está faltando acá? Un porcentaje de las actas del extranjero han llegado hasta el 82.4% y en el ámbito de Perú ya se llegó al 99.65%. Ya no falta casi nada para llegar al 100%. ¿Pero qué es lo que está esperando la OMP? Es el 4% de actas procesadas que ya lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que ya tengan los resultados, ahí la OMP podrá dar los resultados al 100%. Gracias, Karina. Entonces estaremos atentos a esa información.